Bebiendo con Moni 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 Coca-Cola Agua mineral Y la clave de la coda perfecta es un toque de limón Y listo, tenemos nuestro kit de tragos Ahora en el partido lo único que tendrás que hacer es servir hielos a tu vaso y el trago de tu preferencia Por último vamos a hacer la botana La verdad es que Moni en la cocina quema todo, así es que vamos a hacer algo súper sencillo Vamos a necesitar jalapeños en escabeche y queso filadelfia Vamos a colocar en la licuadora o en un envase pequeño todos nuestros ingredientes Ya va a ser los chiles y ahora el filadelfia Vamos a tapar y licuar Yo agregué todo, le puse un poco de rajas, un poco de zanahoria y un poco de caldito Pero pueden agregar nada más el chile Pero es importante un poco de caldito porque si no se espesa demasiado Ahora lo vamos a vaciar en un recipiente Si lo puedo abrir Y vamos a agregar las papas de tu preferencia Y listo, tenemos listo nuestro kit botanero Y con eso terminamos el kit pambolero Ahora solo tienes que preocuparte por disfrutar el partido Este fue el kit cervecero Este el kit de tragos Y el kit botanero Si les gustó mi video por favor denle like y suscribanse a mi canal Recuerden seguirme en redes sociales y los espero el próximo domingo con más recetas